... ...algunos se hacen preguntas sobre fauna... ...otros se lo hacen sobre las estrellas... ...y otros pues nos hacemos preguntas sobre seres inanimados... ...como pueden ser las rocas... ...aunque esas rocas nos pueden contar una historia de seres animados... ...este descubrimiento de la Cueva de Goran... ...ha sido el fruto de un trabajo de muchos años... ...no buscado expresamente... ...es la primera vez que existe un grabado de neandertales en el mundo... ...un grabado muy sencillo de unas rayas que se entrecruzan... ...sobre todo significa... ...que eran capaz de pensar y de expresar ese pensamiento... ...de religiosidad, de espiritualidad... ...o simplemente marcar un territorio podría ser... ...nos indica que tiene una inquietud y que es capaz de expresarla... ...nos dice que es muy semejante a nosotros mismos... ...a los que nos llamamos ahora humanos modernos ¿no?... ...es una línea de investigación abierta... ...por básicamente con financiación gibraltareña... ...y auspiciada por otros equipos que también aportan... ...personas, laboratorios y inversiones de proyectos europeos... ...gibraltar es un enorme registro de ocupación de humanos neandertales... ...digamos que es un neandertalán... ...una tierra de neandertales... ...una de las revistas tan importantes de divulgación científica francesa... ...como la Recherche... ...ha seleccionado un top ten... ...entre los diez descubrimientos del 2014 más importantes... ...y el número uno en arqueología es precisamente este descubrimiento... ...tiene una enorme repercusión social... ...y de cara a conocernos a nosotros... ...el qué y el por qué estamos allí... ...los neandertales llevan en Europa... ...300.000 años... ...por tanto están en esta tierra antes que nosotros... ...los humanos modernos... ...que llevamos solamente 40.000... ...y tal vez si nosotros llegamos más tarde... ...la pregunta sería ¿quién aprendió de quién?... ...de alguna manera hibridamos y... ...una parte de esa carga genética pues la llevamos... ...yo creo que afortunadamente... ...en nuestro registro genético.